Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Después de leerlo varias veces me quedaba pensando en el mensaje que tiene este texto, donde habla mucho de nuestra misión como discípulos, como lo fue Juan el Bautista, de ese don tan lindo que nosotros recibimos de la fe y cuánto estamos haciendo nosotros por compartir ese don tan valioso que nosotros recibimos. En este texto aparece primero la figura de Zacarías, padre de Juan Bautista, quien no tuvo la fe de creer que era posible que su mujer Isabel quedara embarazada. Y me hacía pensar, bueno, cuántas veces uno no tiene fe, ¿no? Uno pierde la esperanza, uno se pelea con Dios, uno cree que Dios no lo está escuchando. Y por otro lado, Juan el Bautista con este ejemplo tan tan grande de anunciar a Jesús en cada momento de su vida, ¿no? Y bueno, creo que la invitación a cada uno de nosotros, especialmente yo por lo menos lo siento a título personal, es cuestionarme e interpelarme y decirme, bueno, ¿qué tan discípulo estoy siendo yo de Jesús, no? Tantos dones recibidos, especialmente, como decía, el don de la fe. Y hay mucha gente que nos rodea y que seguramente le vendría bárbaro que nosotros nos acercáramos y no solamente habláramos de Jesús, sino que descubriéramos a Jesús en nuestras propias acciones. Entonces, pensar, tal vez hoy, ¿qué estoy haciendo concretamente con ese don tan lindo que recibí? ¿No? Estoy siendo coherente entre lo que digo y lo que hago yo como cristiano. No. Desde afuera se nota cuánto yo realmente quiero y amo a Jesús para poder transmitirlo a los demás. Porque uno es ejemplo, ¿no es cierto? Y con el ejemplo se nota todo. Y en este momento de cuarentena, tal vez, también aprovechar para estar más cerca de los demás. No estar, tal vez, pensando tanto en nuestras preocupaciones, en nuestras cosas, sino poner un poquitito el foco en el prójimo, ¿no? Yo lo dejo con esta simple reflexión, que no por simple que es, deja de ser profunda, porque estamos llamados a compartir esto tan lindo que hemos recibido, que es ser parte de la iglesia y tener a Jesús en nuestras vidas. ¡Gracias!